¿Qué tal familia? Bienvenidos al Tiempo en la Palabra, ya que traes tu Biblia y bueno, tu caso lo está viendo tu casa, así que la tienes a la mano. Acompáñame a Apocalipsis 21, versículo 9. Apocalipsis 21, versículo 9. Vamos a ver una porción más extensa, del 21.9 al 22.5, del 21.9 al 22.5. Y estoy grabando esto con Apolo, con tu consejo, porque estamos grabando también las clases. Yo no puedo terminar de enfatizar y sé que para muchos en Horizonte se ha vuelto ya como este ruido blanco, como que saben que cada noviembre hospedamos. Bueno, este año vamos a tener en vía digital la conferencia de consejería más importante a nivel hispanoamérica. Hoy es año más diversa en que reúne la mayor cantidad de maestros de distintas nacionalidades para poder entrenar al cuerpo de Cristo en el usar la palabra para dirigir nuestros pasos y para servir en poder acompañar y hacer discípulos en otras personas. Y estoy, repito, invitándote como pastor a que puedas considerar, si no lo has hecho, el poder inscribirte. Estamos ya a unas semanas. La fecha es del... y aprovechando que este no es un intensivo de cuatro días y medio, sino que va a ser del 8 de noviembre al 22 de noviembre en 15 días, 25 sesiones para que tú puedas tomarlo a tu ritmo en tus espacios y poder disfrutar y caminar en temas súper, súper importantes y necesarios para el alma y para poder ayudar a más personas. Por lo que si tú lo has hecho, aprovecha la oportunidad para poderlo hacer. Sobre todo, bueno, los que están en Cebam, que tienen ahí un precio preferencial y el tema de ya que es tu iglesia y sobre todo este año que estoy emocionadísimo con Sasha Méndez de Brasil, Ale Cruz, Ale Sura de Costa Rica, pero está ahorita en Estados Unidos. Sumado a Eduardo Saladín, Héctor Santana, que son gente que ya han venido aquí a Horizonte a enseñar. Más Jeremy Peer de Southeastern, de Southern, perdóname, él se ofende así, porque yo soy Southeastern, él es Southern. En fin, de verdad, si hay un año en el que no te lo vas a querer perder, sobre todo por el ritmo más relajado que te tomarlo, por los temas, en contuconsejo.com puedes ver incluso los temas y demás y poder considerar incluso e empezar con Track 1 si no has tenido ningún entrenamiento en consejería para poder ver la nueva materia que va a dar Coach Salomon de cómo escuchar y tomar información en una nueva y reformada manera de hacerlo. En sí, repito, invitarte a que lo consideres en que somos tu iglesia, es sede y que verdaderamente vale la pena para que puedas disponerte y servir en el día a día, en grupos de conexión, en el ministerio de consejería de manera más eficaz. Así que sin más, vamos al título del mensaje que es, tour por nuestro eterno hogar, la nueva Jerusalén. Un tour por nuestro eterno hogar, la nueva Jerusalén. Déjame leer y vamos a orar. La porción, repito, es larga, así que acompáñame todo ahí con tu mirada, en Apocalipsis 21, del versículo 9 al 22, versículo 5. Entonces, uno de los siete ángeles que tenía las siete copas con las últimas siete plagas se me acercó y me dijo, ven conmigo, te mostraré a la novia, la esposa del cordero. Así que me llevó en el espíritu a una montaña grande y alta y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios, resplandecía de la gloria de Dios y brillaba como una piedra preciosa, como un jaspe tan transparente como el cristal. La muralla de la ciudad era tan, era alta y ancha, tenía dos, doce puertas vigiladas por doce ángeles. Si se los nombres de las doce tribus de Israel estaban escritos en las puertas. Había tres puertas a cada lado, al este, al oeste, al norte, al sur y al oeste. La muralla de la ciudad estaba fundada sobre doce piedras, las cuales llevaban escritos los nombres de los doce apóstoles del cordero. El ángel que hablaba conmigo tenía en la mano una vara de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muralla. Cuando la midió se dio cuenta de que era cuadrada, que medía lo mismo de ancho que de largo. En realidad medía dos mil doscientos veinte kilómetros de largo y lo mismo de alto y lo mismo de ancho. Después midió el grosor de las murallas, que eran de sesenta y cinco metros, según la medida humana que el ángel usó. La muralla estaba hecha de jaspe, la ciudad era de oro puro y tan cristalino como el vidrio. La muralla de la ciudad estaba fundada sobre doce piedras, cada una adornada con una piedra preciosa. La primera con jaspe, la segunda con zafiro, la tercera con ágata, la cuarta con esmeralda, la quinta con ónice, la sexta con cornalina, la séptima de crisolito, la octava de berilo, la novena de topacio, la décima de crisoprasa, la undécima de jacinto y la duodécima de amatista. Los doce puertas estaban hechas de perlas, cada puerta hecha de una sola perla. Imagínate. Y la calle principal era de oro puro, tan cristalinos como el vidrio. No vi ningún templo en la ciudad porque el Señor, Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna porque la gloria de Dios ilumina la ciudad y el Cordero es su luz. Las naciones caminarán a la luz de la ciudad, los reyes del mundo entrarán en ella con toda su gloria. Las puertas nunca se cerrarán al terminar el día porque allí no existe la noche. Todas las naciones llevarán su gloria y honor a la ciudad y no se permitirá la entrada a ninguna cosa mala ni tampoco a nadie que practique la idolatría y el engaño. Solo podrán entrar los que tengan su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Luego el ángel me mostró un río. Con el agua de la vida era transparente como el cristal y fluía del trono de Dios y del Cordero. Fluía por el centro de la calle principal y a cada lado del río crecía el árbol de la vida, el cual produce doce cosechas de fruto, una cosecha nueva cada mes. Las hojas se usaban como medicina para sanar a las naciones. Ya no habrá más maldición sobre ninguna cosa porque allí estará el trono de Dios y del Cordero y sus siervos lo adorarán. Verán su rostro y tendrán su nombre escrito en la frente. Allí no existirá la noche. No habrá necesidad de luz, ni de lámparas, ni de sol porque el Señor Dios brillará sobre ellos y ellos reinarán por siempre y para siempre. Entonces el ángel me dijo, todo lo que has oído y visto es verdadero y digno de confianza. El Señor Dios que inspira a sus profetas ha enviado a su ángel para decirle a sus siervos lo que pronto sucederá. Oramos Señor, ayúdanos a verte, vivir, enamóranos y pon delante el camino y la esperanza que tenemos de esta ciudad, pero más allá de la ciudad, de con quien estaremos ahí y eres tú. Así que sé con tu siervo en su incapacidad y en la de cada oyente para poder verdaderamente entender y concedernos tu Espíritu Santo haciendo una obra especial en este domingo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, ¿cómo te imaginas el cielo? Sé honesto, ¿sí? Sé honesto, ¿cómo te imaginas el cielo? ¿Haciendo qué? ¿Qué colores hay ahí? ¿Estás acaso como alguna de las pantallas de las escenas que están pasando en pantalla con una nubecita, con una toga blanca y una ariola y alitas y tocando el arpa? ¿Ves calles? ¿Cómo las ves? ¿Ves construcciones? ¿Qué espacios ves? Es interesante porque es una pregunta que muchos no tenemos a bien hacer a menos que estemos cerca de un encuentro con la muerte. En el que verdaderamente, incluso un libro que no me canso de recomendarte, Cielo, del autor Randy Alcorn, habla de eso y de cómo realmente, la realidad es que muchos empiezan a hacerse las preguntas hasta que están en una enfermedad terminal o en una cama de hospital en el que sigue. Porque ahorita puedes presupuestar, ver, idear, imaginar, construir, trabajar para. Pero cuando morimos aquí, pasamos a otra economía en la que verdaderamente viene este interés de ¿a dónde voy? Si eres un hijo de Dios, vamos a ver, repito, por eso le puse el título, el tour por nuestro eterno hogar, la Nueva Jerusalén. Y para poder, así como cuando hay empresas ya súper importantes de construcción que incluso en la preventa, ellos empezando a construir, te presentan tours en 3D y viajes incluso virtuales para que puedas conocer lo que será tu casa o tu departamento, tu terreno, bla, 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 lo que sea. Bueno, Dios va a usar capítulo 21 y 22 para hacernos este tour en el que Juan fue llevado y nos va a narrar qué es lo que ve y qué entendemos nosotros por eso y cómo afecta nuestra esperanza. Si pones atención, las cosas han cambiado. Las cosas han cambiado puntualmente. Por ejemplo, estaba leyendo que en el 1500, en el año, en la ortandades y demás. Y lo que hacían es que se encontraron que, ahí tengo un dato interesante, se encontraron que al sacar ataúdes y de repente abrir, uno de cada 25 estaba rasguñado por dentro de que enterraban gente que creo que en México fue lo que, según tengo entendido, porque saben que me apasiona la historia y creo que Joaquín Pardavé, si no me acuerdo, un actor mexicano murió y se descubrió que igual tenía una enfermedad que de repente el cuate revivió adentro del ataúd y rasgó su ataúd. De modo que a raíz de ahí en Inglaterra se les amarraba en la muñeca un cordón que subía hasta el techo y había arriba, ya en la superficie había una campana y se contrataban veladores, que se le llamaba como el turno para estar atento a la campana, de modo que hubiera gente que pudiera ser salva por la campana, salvados por la campana. Ese término salvados por la campana viene del 1500 en Inglaterra. Ahora hoy es otra economía, hoy incluso los panteones son otra economía, lo que dan en el 1500. Pero en pantalla van a aparecer imágenes, por ejemplo, del 1500 en México. Y no son evidentemente buenas fotografías porque, pues, como te explico, ¿qué tal vamos al 1900? Es interesante, literalmente estamos a un tiro de piedra. Incluso a principios de los 1900, abuelos nuestros nacieron quizás. Y esas son imágenes del estilo de vida, transporte, terrenos, espacios, incluso aquí en Querétaro. Las cosas han cambiado. Bueno, si esto ha pasado, si esto ha pasado en el, repito, del 1500 para acá, del 1900 para acá, y son cambios, literalmente, que estamos prácticamente en otra economía, en otro estilo de vida, con otra cultura. Bueno, ninguno de esos cambios tan drásticos se compara con lo que va a ser el cambio al encontrarnos en nuestro hogar por siempre. Así que bienvenidos a que si Jesús es tu Redentor y tu Rey, quiero hablarte un poquito de nuestro hogar por siempre. Vamos a dividir el mensaje en tres. Número uno, la ciudad perfecta, el templo perfecto y el jardín perfecto. Es el número tres. Y ahí están las porciones en pantalla para que puedas empezar en tus notas a registrar. ¿Sí? Y vamos al número uno, la ciudad perfecta. La ciudad perfecta. Hemos hablado de eso hace 15 días. No hay cielo si no hay Jesús. No hay paraíso sin Jesús. ¿Sí? Esta visión de Juan es el contraste, Apocalipsis 17. ¿Te acuerdas cuando es llevado y ve una gran ramera? Bueno, ahora va a haber, y era literalmente una economía, un ente político, social, religioso. Bueno, ahora va a ser Juan llevado una montaña, ¿sí? A ver a la novia del Cordero, la nueva Jerusalén, la ciudad celestial, en donde habitaremos por siempre con él. Me gusta ese elemento porque dice que viene y desciende del cielo. Se prepara y se revela, ¿sí? Y hay aquí varios comentarios, ¿sí? Hay algunos que hablan que más allá de un elemento en el cielo es una conexión y este punto de conexión entre el cielo y la tierra, en sí hay un dibujo interesante ante los que, y siempre hay gente así, siempre hay hermanos así, ante el TG y maneje de las medidas, que es un cubo, ¿sí? Y incluso lo colocan, si desciende, lo colocan en los terrenos, ríos y demás, acorde con las dimensiones hoy del planeta. Y es interesante este cubo enorme que se levanta y que se ejerce como lo que será esta, la nueva Jerusalén. Sin importar en qué altura de cielo esté, si es este punto de conexión, si es, la realidad es de que es la novia del Cordero y lo que me llama mucho la atención es el versículo 11, porque dice que está vestida, que resplandecía de la gloria de Dios. Al igual que cuando Moisés, al igual que cuando Moisés regresaba de la montaña de haber estado con Dios y su rostro resplandecía, bueno, esta ciudad fue preparada por Dios y Jesús fue decorada por él y está viniendo y está siendo presentada delante de nosotros como esta novia increíblemente arreglada para su boda, para su matrimonio, ¿sí? Como buen judío, Pablo, bueno, de contexto judío, Pablo va a buscar un templo, ¿no? O sea, él ha visto sinagogas increíbles, él ha visto incluso el templo, estaba familiarizado y era contemporáneo del templo que más adelante, en el 70 después de Cristo, los romanos habrían de destruir, ¿sí? Pero él, o sea, y la gloria arquitectónica y lo que pasaba ahí en ese templo, hoy los que han tenido la oportunidad de ir a Israel, y si no, repito, que se sumarán en el próximo año, si Dios los concede, hay algo especial que pasa en Jerusalén, o sea, hay Lance Armstrong, lo hemos hablado, el primer hombre en pisar la luna declaró al pisar Jerusalén en esta periferia del número lo lamento, dice, este es el lugar más místico que han pisado mis pies, y te lo dice alguien que pisó la luna, ¿sí? Bueno, Pablo ha visto, pero Juan ha visto todo eso, Juan caminó, digo, no nomás interactúo, Juan vio la gloria ahí, también vio la gloria que vio cuando Jesús sacó a los tiendistas, Juan, y ahora, evidentemente, él tiene esta referencia de este templo, y ahora ve esta visión y él ubica, y él quiere ver como, ok, si esto es el templo para nosotros, ¿cómo va a ser el templo allá? Y el nove templo, el nove templo, él ve a esta ciudad que resplandece de la gloria de Dios y brilla como una piedra preciosa. Antes de Cristo, mi lugar favorito de la tierra era Las Vegas, imagínate cómo estaba, ¿sí? Y para mí era muy especial aterrizar en Las Vegas de noche y ver a una ciudad en el desierto que prácticamente era un foco, ¿sí? Brillaba, ¿sí? Con todas las marquesinas y todas las luces y los shows, ¿sí? Bueno, eso no se va a comparar con una ciudad verdaderamente que el versículo no se dice resplandecía, no por la electricidad, sino de la gloria de Dios y brillaba como una piedra preciosa, como un jaspe tan transparente como el cristal. Muchos vinculan este elemento. Acuérdate que mucho vas a ver como el cómos, como el cómo tal, cómo tal, bueno, aquí como un jaspe, porque hay colores que tú y yo no hemos visto que vamos a ver en ese día. Hay superficies que tú y yo no hemos visto que vamos a ver ese día. Y Juan ve este elemento, ¿sí? Y dice esto es como esto, ¿sí? Porque mira, lo más cercano que te lo puedo explicar es como el jaspe. Ahora muchos creen que está refiriéndose incluso a un diamante, o sea, es, es, brilla como un diamante. Ahora, ¿cómo sean las dimensiones y las, eh, la materia prima que de puerta es decir una perla, ¿sí? Este, ahora si has puesto atención y tú tienes el presupuesto de una persona normal o has visto películas de las perlas, pues tienen a ser de tamaños, realmente no a nivel de una puerta, pues, ¿sí? Pero estamos hablando del rey y de su ciudad que él preparó en la que él habitará con nosotros y con quien reinaremos por siempre, ¿sí? Esta ciudad resplandece. Como pastor, repito, estoy en primera fila, literalmente en primera fila, porque estoy oficiando la ceremonia de los novios en una boda y siempre me llama la atención, repito, al ver la cara del novio, al ver por primera vez a la novia arreglada, preparada para ese encuentro. Es, es, los que nos hemos casado sabemos que tú no has visto, digo, es el ideal, si hace las cosas realmente en orden y demás, acorde con las fotos que incluso uno regala de ese tema, que tú no has visto a tu mujer arreglada como el día de tu boda hasta el día de tu boda. Hay algo especial que pasa en ese día y que se produce y que se genera, ¿sí? Y si resplandecía de la gloria de Dios y brillaba como una piedra preciosa. Es el lugar más santo, el lugar donde Dios es glorificado, versículo 12 al 21. A nivel de ciudad, vemos esto, ¿sí? Vemos que hay una protección y estabilidad. Las murallas siempre comunican esto, protección y estabilidad. Por eso cuando Neemías llora por su ciudad y porque las murallas están todas derribadas o que eran presa fácil y comunicaba un tema de esta es una ciudad fantasma, está en ruinas. No tiene ni, no se puede ni proteger ellos. Murallas altas y gruesas, 12 puertas de perla, literal perla, porque es así, que nunca se cerrarán con ángeles cuidándolos y los nombres de las 12 tribus de Israel. Me encanta Dios siendo fiel a las promesas que le había hecho a Abraham en Génesis 12 y en Génesis 17, de que en su descendencia quedaría su nombre famoso, ¿sí? Mira, me encanta esto. Dios está cumpliendo aquí la promesa a Abraham y a su descendencia, así que las tribus. Una promesa que hizo hace más o menos 5.000 años, ¿sí? Y la eternidad, y en la eternidad Dios se acuerda, ¿sí? Dios se acuerda. Me fascina eso. Por eso vimos la semana pasada la importancia de yo creo que Dios cumplirá lo que Él ha dicho que iba a hacer. ¿Sí? La materia prima, me encanta, es oro, joyas, ¿sí? El oro hoy activa economías. Aparte del elemento con Estados Unidos, que a diferencia de muchos países que tienen un soporte en oro, Estados Unidos, pero el mundo normalmente tiende a ser gobernado por la economía, incluso respaldo y tesoro en oro. En ese momento va a ser concreto. O sea, lo que tú pisas, ¿sí? Hoy tú pisas concreto, adoquín, azulejo, cualquier tipo de piso. Bueno, aquel día el oro será el piso. Y será el fundamento especial con los nombres, sí, hay demás. Pero dice que serán decorados con piedras preciosas y empiezan a listar una importante lista, ¿sí? En la que es bien interesante porque se atribuye y es algo especial. Bueno, yo tengo de Israel, este es como una réplica del peto de sacerdotal, porque tú te lo tenías que poner y recordar que tú representas a Dios con el pueblo y al pueblo con Dios. Y es curioso porque tiene puntuales 12 piedras, ¿sí? Elementos que se conectan directamente con las piedras que van a decorar los cimientos y esta ciudad increíble, ¿verdad? Comunicando que eran los que vestían, los que servían y habitaban dentro del templo y en esta comunión y en este rol sacerdotal. Pero a nivel de dimensiones y detalles, jamás has visto algo parecido. Repito, vuelvo al tema, como una novia se prepara para su boda y el novio nunca la ha visto arreglada así. Bueno, tú y yo jamás hemos visto eso. Ahora, hay varias preguntas. Vamos a aprender, vamos a ver cosas nuevas, vamos a ver. Porque literalmente esta ciudad la hizo Dios. Lo que nos lleva al templo perfecto. Capítulo 21, 22 al 27. Y esta es una de mis dos partes favoritas. La más favorita es casi el final, ¿sí? Porque dice, no hay edificio. Repito, Juan, como creo que había dicho Pablo al principio, perdóname. Acabo de enseñar cartas pastorales con Pablo y lo tengo mucho en la mente. Juan, sí, como todo judío va a ver, ok, ok. Esta ciudad está increíble. Si esta ciudad está increíble, quiero ver cómo está el templo de esta ciudad. Lo decíamos en Horizonte acá la semana pasada. No va a haber horizonte en el cielo. ¿Por qué? Porque no va a haber necesidad de un edificio. Porque aquí venimos, porque la congregación, el templo del tabernáculo, tienda, vimos la tienda de reunión hace 15 días, siempre son para comunicar la búsqueda y la presencia de Dios con su pueblo. Bueno, aquel día no habrá necesidad de templo porque Dios habitará entre nosotros. Sí. No hay necesidad de edificio ni de templo al cual ir a adorar. ¿Por qué? Porque la ciudad se caracteriza por la presencia de Dios. La presencia de Dios. Este es el versículo 22. No vi ningún templo en la ciudad porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. El templo representa la presencia de Dios. Repito, al igual que el arca en su tiempo, tabernáculos, los templos construidos. Sí. Pero ese día lo tendremos a él en vivo por siempre. Su presencia. Pero te dije, sí, hace 15 días que el cielo es la continuidad. De la intimidad a la que tienes acceso desde hoy con Cristo. Pero sin distracciones y para siempre. Sí. Esto no es algo nuevo, es algo anunciado. Es la esperanza del pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en Jeremías 32, dice, en el versículo 38, Y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios, y les daré un solo corazón. Y un solo propósito, adorarme para siempre, para su propio bien y el bien de todos sus descendientes. El corazón y el propósito que Dios da es adorarlo para siempre. Por eso, tu alma siempre está necesitada de algo que no va a encontrar satisfacción hasta que descanse en él por siempre. Ahora, lo van a hacer, dice, adorarme para siempre, para su propio bien, y el de sus descendientes. Y haré un pacto eterno. Por eso, esto no tiene nada más, un elemento como volver a los israelitas a Jerusalén como país. Si no, habla de un pacto eterno con ellos. Nunca dejaré de hacerles bien. Pondré, me encanta esto, pondré en el corazón de ellos el deseo de adorarme, y nunca me dejarán, y me gozaré en hacerles bien. ¿Ves esos nuncas eternos? No está hablando de una temporada, está hablando de una eternidad. En el Nuevo Testamento, 2 Corintios 6, 14 al 18. No se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el pueblo de Dios viviente, como dijo Dios. Escucha esto. Como dijo Dios, viviré en ellos y caminaré entre ellos, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas y yo lo recibiré a ustedes, y yo seré su padre y ustedes serán mis hijos y mis hijas. ¿Quién firma? El Señor Todopoderoso. Mismo nombre que aparece en Apocalipsis 21, 22. No vi ningún templo en la ciudad porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo. ¿Ves esa conexión entre antiguo, nuevo y la eternidad? Nuevo Testamento. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y la eternidad. Ahora, en Primera de Corintios, lo que te dije ahorita, en Segunda de Corintios 6, 18, dice, y yo seré su padre y ustedes serán mis hijos y mis hijas. ¿No se te hace bien interesante que es exactamente lo que dice en Apocalipsis 21, 7? Los que salgan vencedores heredarán todas estas cosas. Y yo seré su Dios y ellos serán mis hijos. La Biblia es la historia de redención de un buen Dios, rescatando, comprando, santificando, apartando, consolidando una relación eterna de amor con nosotros. Ya vimos de, es la presencia de Dios. No nada más eso, a la de la protección de Dios. Versículo 21 al 26, ¿sí? La ciudad no necesita sol ni luna porque la gloria de Dios ilumina la ciudad y es luz y lámpara. ¿Sí? La luz del mundo será la que por fin alumbre el mundo en el que habitaremos por siempre. Juan 8, 12 nos lo dijo. Jesús habló una vez más al pueblo y les dijo, yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, vuelvo una vez más a destacar, el evangelio no es una lista de cosas a hacer, es una persona a la cual seguir. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad porque tendrán la luz que lleva a la vida. Habla de que los reyes del mundo entrarán y aquí hay dos posturas, ambas me gustan. Sí, de este mundo multietnico, multicultural en la que es parte de esta economía eterna que habitaremos en el cielo con él. Sí, por eso Dios está en contra del racismo. ¿Por qué? Porque habrá gente de toda lengua, tribu y nación. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque tendremos un mismo padre y adoraremos al mismo Dios. Sí. Y el versículo 27 nos habla que ya no era maldad, oscuridad o terror. En la parte de los reyes, muchos entienden que es la gente que estuvo en liderazgo durante el milenio. Sí. Y otros hablan, quizá, y la que personalmente creo que me gusta más, porque literalmente está hablando de ti y de mí, que reinaremos con él por siempre. Sí, y traeremos gloria, honor y esa es porque es lo que habitamos y es lo que somos en él. Y tres, se caracteriza también por la presencia de Dios, por la protección de Dios, por eso ni siquiera se cierran puertas, porque no hay necesidad. Sí. Versículo 27 nos dice que no se permitía la entrada a ninguna cosa mala, ni tampoco a nadie que practique la idolatría y el engaño. Aquí ya, ¿te acuerdas la lista que vimos la semana pasada de ocho cosas? Aquí la va a resumir puntualmente en tres. Cosa mala que practica idolatría y el engaño. Sí. Solo podrán entrar los que tengan su nombre escrito en el libro de la vida. La santidad de Dios, la pureza de Dios. Empieza versículo 27 a nivel de lenguaje con un doble negativo, se podría decir de una manera fácil de explicar el término gramatical. Dice, no se permitirá la entrada a ninguna cosa mala. O sea, no se permitirá ninguna cosa mala que entre. Es como este enfatizar algo que no va a participar y que ni siquiera tiene luz ni parte en esta ecuación. No se permitirá la entrada a ninguna cosa mala, ni tampoco a nadie que practique la idolatría y el engaño. Nada, nada malo va a habitar ahí. ¿Por qué? Porque es la ciudad de Dios. Y Él, por eso dice, aquel que es poderoso para presentaros sin mancha y sin caída, delante de su gloria con gran alegría. Judas termina diciéndose en el libro de Judas en la Biblia. Al único y sabio de nuestro Salvador sea gloria, honor, por los siglos de los siglos. Amén. En ese día, dice Corintios, ahora veremos y más o menos vemos como borroso, pero ese día le veremos tal cual es porque Él nos hará, nos restaurará su diseño original. ¿Sí? Solo gente. ¿Quién estará ahí? Solo gente de toda tribu, lengua y nación. Incluso líderes que hayan, repito, creído, ya sea en este formato y nosotros, ¿sí? Existirán ahí para traer gloria, honra y alabanza a Dios. Solo los que tengan sus nombres escritos en el libro de la vida. Ahora, es interesante esto. ¿Por qué? Porque tú estás registrado como suyo, es como tu acta de nacimiento. ¿Sí? Es como tu acta de nacimiento. Tú, hay un documento que certifica que tú eres de ahí. Bueno, hay un documento que certifica que tú eres de allá. ¿Sí? Lo que nos da falta es ser el punto del mensaje. El jardín perfecto. El jardín perfecto. Que eso está, estar, chistoso. Estoy chistoso en esto de capítulo 22 del 1 al 5. Porque nos va a hablar de este jardín. Y aquí, mi lugar favorito. Es interesante. ¿Por qué? Porque esto nos tiene, nos tiene que llevar a un primer jardín. A un primer huerto. ¿Te acuerdas? Donde lo echamos a perder. Sí. Hay un jardín nuevo, divino, para compensar, restaurar y darnos en respuesta al que nosotros echamos a perder. En Génesis 3. Y me encanta porque mi mamá era muy cuidadosa de sus jardines en Cuernavaca. Yo la verdad que no soy tanto. Pero disfruto un buen jardín. Un jardín en el que tengas ese pasto en el que te quieres acostar. No ese pasto en el que, luego lo sé que es pasto ahí raro y que hay ene bichosa. O sea, un buen jardín es un lugar deleitoso a la vista, antojable. Y bueno, imagínate cómo será este nuevo jardín, esta nueva ciudad jardín. Mi mujer, por ejemplo, es fan y no hemos conseguido, pero no sé ni siquiera dónde lo quiere poner. Pero de estas ventanas en las que hay como jardines falsos, como que te dan esta perspectiva como de verde, como de vida. Bueno, si esto es algo que a nuestro ojo le gusta contemplar, ¿te imaginas lo que será este jardín? Perfecto. En el que vamos a ser puntuales, puntualmente vamos a ser cuidados por Dios, sostenidos por Él. Sí, porque si te fijas, el versículo 1 y 2 dice que viene un río que fluye en el centro de la calle principal, a cada lado del árbol de la vida. Sí, me encanta la versión divina que hubo del huerto del Edén, con un fruto que produce cada mes y hierbas para sanar a las naciones. Por eso no va a haber muerte ni lamento, porque habrá esta. Y muchos de aquí justifican y del Edén ese tema del rollo vegano y cómo Jesús, Dios nos diseñó para ser sanados por plantas y demás. ¿Sabes una cosa? Sí, el elemento es que estas plantas no tienen que ver con nuestros cultivos y con nuestras fumigaciones y las fertilizantes y demás. Esto es algo eterno. Seremos perfectamente cuidados y atendidos como lo eran Adán y Eva en el Edén. En esta perfecta intimidad y relación que había en el diseño. Y me gusta porque para los que son más ordenados en su mente, cuando hablábamos de las medidas del cubo, decían como, ¡Uy, esto va a ser como un edificio infonavitzototototote! No, 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 es una ciudad jardín. Sí. Si tiene registro incluso una de las siete maravillas del mundo, eran los jardines de Babilonia. nuestra alma está diseñada para generar estos espacios que compensen lo que perdimos si tenemos repito también perfectamente cuidados por Dios número siguiente y adoraremos a Dios por siempre versículo 3 22 3 porque ya que la maldición es vencida si y si ya no habrá más maldición sobre ninguna cosa porque allí estará el trono de Dios y el cordero y sus siervos lo adorarán te explico esto ¿sí? sorprendentemente la maldición es reemplazada por el trono de Dios y del cordero hoy no basta más que prender la tele o abrir redes sociales noticieros para darte cuenta la caída ¿sí? la caída bueno para donde voltees ves un tema de algo no está bien aquí algo no está bien aquí bueno en esta ciudad jardín a donde voltees a donde voltees verás el trono de Dios y el cordero ¿sí? Génesis 3 se invierte se deshace para siempre y todo lo que perdimos con la caída lo recuperamos y más porque esto es eterno ¿cuál es la única respuesta apropiada ante la bondad y la gracia de Dios al tenernos ahí adorarle por siempre sus siervos le adorarán aquí esto sí estás tomando nota ahora sí que marca esto porque esto es muy importante porque aquí sí estamos tú y yo ¿sí? la palabra en griego es una se puede traducir se traduce aquí como servir los siervos ¿sí? pero lleva una idea de servicio a través de la adoración o adoración a través del servicio ¿sí? nada en el cielo es aburrido monótono sin sentido y esto afecta mucho incluso cómo y cómo servimos hoy aquí ¿sí? esa semana me escribía una hermana respetada llamada por mi persona y me decía y es algo muy normal que todo mira yo fui tema de no pero es que pues no se tiene que servir a Dios en la iglesia puedo servir a Dios fuera de la iglesia y sabes una cosa sí y sin importar pero es una es una moneda de dos lados sí yo le comentaba en mucha compasión y después le digo es como si yo dijera bueno es que yo nada más con que le dé dinero a Pau pero pues no no la toco nunca pero pues pero le proveo no es que es es parte de un paquete que es ser un esposo bueno ser un adorador es servir en todos lados adorando a Dios sí adorando a Dios y o adorar sirviendo y si tú sirves o has servido alguna vez en la iglesia eso es lo que Satanás nos roba a quienes semana a semana tenemos el privilegio de servir a lo que más costó en todo el universo que es su iglesia el que se vuelve carga o se vuelve ah es que tengo y es que olvidas la semana pasada que vimos Satanás no está tan ocupado en lo que haces sino en que pierdes de vista para quien lo haces porque en el cielo ya que no va a haber distracción ni maldad ni caída sus siervos responderán apropiadamente y le adorarán por siempre ahora ahí te va algo increíble repito nada en el cielo va a ser aburrido monótono sin sentido honraremos a nuestro Dios hoy como pastor yo participo en una iglesia que tiene la bendición de tener gente increíble trabajando sirviendo voluntarios staff contratados y demás y nos permite un cierto nivel de eficiencia de hacer las cosas bien pero siempre hay temas digo empezando por mí la gloria de esto es que imagínate hemos tenido somos bendecidos con tener gente talentosísima en la alabanza bueno imagínate la adoración que va a ser aquel día con cuerpos santificados glorificados sin caída y todo el ecosistema sirviendo para la reverencia la adoración amorosa y apasionada y de excelencia al Señor será este servicio asombroso y gozoso que es en sí nuestro culto racional desde ya Romanos 12 1 preséntate a ti en sacrificio vivo santo y agradable a Dios será un servicio de adoración eterno si será un servicio de adoración eterno y completo asombroso en detalle y perfección porque será la adoración a Dios y al Cordero en vivo y en persona y a todo color así como cuando hay personas que vienen a tu casa o a tu vida o a la iglesia en el que oye en tu casa vamos a hacerlo así en el que oye es que viene viene mi papá o viene mi suegra o viene mi suegra o viene el pastor o viene el líder de lo que sea y como que todo se arregla para como agradar ahora imagínate imagínate esta ciudad jardín que me encanta Dios Él se preparó a sí mismo por eso el nivel de calidad y del nivel de asombro el nivel de colores el nivel de sonidos el nivel de experiencia el nivel de deleite no tiene ninguna comparación por sobre todo por el siguiente elemento que le veremos le veremos y aquí si viene mi parte favorita le veremos por fin eso que anheló Moisés que de cierta manera pudo encontrarse humanamente hablando en ciertas dimensiones en el monte de la transfiguración junto con Elías ahí está la satisfacción del alma por siempre le veremos tu alma y la mía están diseñados para eternidad con Dios Salomón lo dijo Dios ha puso eternidad en nuestros corazones para que en esencia nada de lo que hay aquí nos satisfaga más que Él tu alma está diseñada por Dios para no encontrar deleite en nada más que en su Creador del mismo modo que tu teléfono está hecho para no conectarse con nada más que con el cable que lo diseñó este para conectarse bueno tu alma está diseñada para no encontrar satisfacción y plenitud hasta que diría diría este viejo teólogo y puritano nuestra alma está mendigando hasta que se encuentra rendida totalmente a ti Señor y ahí está repito la satisfacción del alma bien dijo el salmista ahí está cuando contemplemos el rostro de Dios en justicia en cuanto a mí en justicia contemplaré tu rostro y al despertar me saciaré cuando contemple tu semblante me saciaré salmo 17 15 ¿sabes cuándo ya no va a haber más valor diferencias ataques intrigas no aquí lamentablemente no aquí me encantaría créeme lo que me encantaría que fuera aquí pero no es aquí no es de este lado del sol sino en donde ya estaremos satisfechos ¿por qué estaremos satisfechos? porque ya no habrá expectativa Dios me satisfacería por siempre y por ende como no tengo expectativa de nadie porque estoy completo no habrá decepciones no habrá decepciones pero esto no pasa sin él sin verle sin verle es un nombre está escrito en la frente como si fuera un tag una etiqueta comunicando que le pertenecemos que imitamos su carácter y que viviremos seguros en su presencia Apocalipsis 3 nos lo empezó a anunciar Apocalipsis 3 12 dice así a todos los que salgan vencedores les haré columnas en el templo de mi Dios y nunca tendrán que salir de allí sí algo que que Dios me da regularmente en la iglesia cuando Dios sobre todo al final que al menos adorando y algo pasa que Dios nos visita y tengo que terminar la canción y tengo que orar para terminar y despedirnos y tenemos que irnos de aquí me fascina Apocalipsis 3 12 porque dice y no tendrán que salir de allí por eso la iglesia es tan importante porque es esta probadita del cosco de lo que será la eternidad y yo escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios y ellos serán ciudadanos de la ciudad de mi Dios de esta ciudad jardín la nueva Jerusalén que desciende del cielo y de mi Dios yo escribiré su nombre yo escribí sobre ellos el nombre de mi Dios y sabes 44 empieza a prometer y ellos se dirán yo le pertenezco al Señor y para mí esta es mi parte más favorita de toda esta porción si estás honesto batallé muchísimo al prepararlo porque es muy grande y tiene detalles que la verdad estudiando me encontré comentarios tan morbosos y tan nada que ver y tan desviaban tanto en detallitos y medidas y para mí es un tema de podría ser un cuarto de uno por uno pero con Dios y eso sería la satisfacción de mi alma porque yo porque yo ya he comprobado lo distraída que es mi alma creyendo encontrar fuera de Dios lo que nada más él y como Dios es puntual en recordarme y volverme a él y presentarme para que me creó por eso la última parte de este mensaje para mí es la voy a predicar porque tengo que ser fiel aparte de mi labor es predicador y tengo que predicar y no quitarle nada a la porción pero mi elemento aquí es que para mí es secundario ahora sé que es importante no me malinterprete sé que es importante porque para Dios es importante si no no lo metería ahí y porque es un verbo que tú y yo participamos en eso en el versículo 5 que reinaremos con él porque el Señor su Dios brillará sobre ellos termina diciendo versículo 5 y ellos reinarán por siempre y para siempre y te soy honesto aunque sé que es importante que debe sonar increíble y si ha leído Narnia como yo sabes el peso que tiene el tema de que Dios nos agarra esto que somos y nos hace reyes y sacerdotes sin embargo para mí esto es súper secundario yo que nos dice aquí versículo 5 que no habrá noche otra vez nos destaca que no se necesitará lámpara y que ellos reinarán por siempre y para siempre con Dios la eterna ciudad John MacArthur lo dice así la eterna ciudad capital del cielo la nueva Jerusalén será un lugar de indescriptible e inimaginable belleza donde su centro la brillante gloria de Dios brillará a través del oro y las piedras preciosas para iluminar el cielo nuevo y la tierra nueva pero la realidad más gloriosa de todas será que los rebeldes pecadores serán justificados disfrutarán de una comunión íntima con Dios y el Cordero le servirán y reinarán con él para siempre con puro en puro gozo y alabanza incesante MacArthur lo entendió bien no hay cielo sin Jesús y la gloria de esto es esta y destaco disfrutarán de una comunión íntima con Dios y el Cordero esa es mi parte favorita lo demás es natural que le vas a servir y vas a participar con él que para mí se va a hacer loquísimo pero al final del día es la relación con un papá ¿sí? Cristian cuando invita amigos a su casa no le dice oye ¿quieres ir a la casa de mis papás? no es ¿quieres ir a mi casa? ¿sí? cuando no dice oye ¿quieres jugar con el Playstation de mi papá? es jugamos porque es de él eso es algo que no puedo terminar yo de asimilar y la gloria de esto es que Dios no me pide hacerlo me da una eternidad para ello que Dios haya tomado esto y haya adoptado pagado su rescate liberarlo de cautiverio darle un propósito una nueva identidad una nueva vida un destino glorioso ¿sí? y aún así dice vas a ser tú serás mi hijo y yo seré tu Dios y lo mío será tuyo es repito se restaura Génesis 1 y por eso muchas no entendemos pero cuando Dios dice y vio Dios que era bueno en gran manera o sea imagínate el nivel de diseño del mundo en Génesis 1 que Dios dijo quedó increíble quedó increíble es bueno y esto es bueno en gran manera cuando ya después de habernos creado y todo el rollo ¿sí? bueno imagínate lo que y por eso cuando cuando entre más conozco a Dios más me aguito con Adán porque yo soy ese Adán y así como brother ¿cómo le echaste a perder hijo? ¿cómo pudieron tener esto? lo cambiaste por esto o sea pero de repente es un tema de romanos el postrero Adán pecó y por ende todos pecamos no hay una diferencia pero tenía que venir un nuevo Adán a restaurar y pagar la deuda sufrir la castigo y comprarnos para Dios ¿sí? y si te soy honesto repito hay un valor increíble en esto ¿sí? pero no me emociona tanto el rollo de reinar como el rollo de estar con él eso es suficiente para mí con o sin autoridad sin dominio sin Génesis 1 restaurado en una foto eterna lo que mi alma desea es Apocalipsis 22 versículo 4 verán su rostro verán su rostro imagina lo que tu alma experimentará si cuando hay un hombre depende de tu entorno si eres deportista un deportista si eres académico quizás un escritor un doctor un erudito si eres si eres músico o algún cantante o algún compositor o algún músico de renombre cuando tienes esta práctica que te vas a encontrar con él o sea me ha tocado viajar con amigos que de repente en el aeropuerto se encuentran a gente y su cara se desfigura quieren la foto y es como un momento bueno si eso pasa a nivel carnal con gente con virtudes temporales ¿sabes lo que tu alma va a experimentar cuando vea cara a cara a su señor ¿sí? hoy solo tenemos acceso a destellos de eso mediante dos cosas número uno la intimidad con él esos ratitos en el que en el que podemos en un poder de nuestra alma escuchar a Dios busca mi rostro búscame y responder tu rostro buscaré oh señor y en sus bendiciones ¿sí? Santiago 1 17 dice todo lo que es bueno perfecto desciende a nosotros de parte de Dios nuestro padre quien creó todas las luces de los cielos él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento así que hay bendiciones hoy que tienes que Dios te ha dado y que puedes empezar a tener este destello de lo que será esta ciudad jardín y esta comunión íntima con Dios por siempre ¿recuerdas que te dije hace dos domingos que Apocalipsis 21 y 22 es el cumplimiento de Salmo 23 ¿sí? ¿recuerdas? y te lo pongo en pantalla el Señor es mi pastor hay una versión la versión de Passion Translation creo que dice el Señor es mi pastor y mi amigo porque hay que estar comunión ¿sí? tengo todo lo que necesito en verdes prados y te puse en negritas los elementos que experimentamos como ovejas en verdes prados me deja descansar me conduce junto a rollos tranquilos él renueva mis fuerzas y me guía por sendas correctas y así da honor a su nombre renueva mis fuerzas me guía me conduce me da descanso aun cuando yo pase por el valle más oscuro no temeré porque tú estás a mi lado por eso no te tiene que esperar hasta esta ciudad jardín para tener lo que Dios promete caminar con nosotros hoy aquello será eso por siempre sin distracción sin falla en el sistema pero hoy Dios nos da una probadita de eso cuando somos guiados por Jesús tu vara y tu callado me protegen y me confortan y me preparas un banquete en presencia de mis enemigos me honras que loco me honras porque porque honraría el pastor a su oveja que tanto la ama clase partícipe de su honra me honras ungiendo mi cabeza con aceite y mi copa se desborda de bendiciones ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida aquí y termina el sábado 23 6 con el allá y en la casa del Señor viviré por siempre viviré por siempre no hay casa del Señor por siempre si no experimentas hoy la relación con el Señor como tu pastor sé que es duro decirlo y sé que hay cristianos que están distantes lejos fríos que los domesticaron en el cristianismo que los amaestraron en el tema de ser iglesia pero si tú no experimentas lo que la oveja experimenta con su pastor va a ser muy raro que esperes amén al viviré por siempre en su casa si no es amén a él me guía me da descanso me conduce me forma me corrige me 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 protege y sí quizás hoy más que sentirte guiado dirigido cuidado y descansado por Dios te sientes como oveja descarriada y sabes que también la Biblia habla de ti en Isaías 53 6 dice así todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas hemos dejado los caminos de Dios como me extravío dejo los caminos de Dios para seguir los nuestros por eso es normal que te sientas así la Biblia habla de eso pero no te viso Dios para eso sin embargo el Señor puso sobre él sobre Jesús los pecados de todos nosotros Pedro usaría esa misma conversación para decirnos en primera de Pedro 2 22 al 25 si quieres ir allá primera de Pedro 2 22 al 25 dice él nunca pecó ni jamás engañó a nadie no respondía cuando lo insultaba ni amenazaba con vengarse cuando sufría dejaba su causa en manos de Dios quien juzga siempre juzga con justicia él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto por sus heridas son sanados antes chécate esto versículo 25 antes eran como ovejas que andaban descarriadas pero ahora por eso no crees ah es que si el cielo y con Dios es cuando muera no ahora han vuelto a su pastor al guardián de sus almas quieres mantener tu alma saludable anda con aquel que la guarda vuelve andar con Jesús Jesús es el buen pastor porque dio su vida para que tú puedas tener una relación viva con él y por siempre vivir el llamado de Jesús es puntual sígueme Jesús habló una vez más al pueblo Juan 8 una vez más lo voy a poner irónicamente empezamos con ese texto y vamos a terminarlo con esto Jesús habló una vez más al pueblo y le dijo yo soy la luz del mundo si ustedes me siguen no tendrán que andar en la oscuridad por eso con temas de dejar de pecar incluso con temas de adicciones como de ya para el consumo y corta eso y es de nada sirve eso si no andas con Jesús Jesús no dice si dejas de pecar ya no andas en la oscuridad no es si andas conmigo si me sigues no tendrán que andar no tendrás porque eres cautivo de eso tienes que hacerlo no tendrás que andar en la oscuridad porque tendrás la luz que lleva a la vida quiero hacer esto a nivel wikipedia básico si que significa seguir bueno wikipedia dice lo siguiente significa ir detrás de una persona porque es que la vida es muy complicada yo no entiendo eso del cristianismo que significa ok ir detrás de una persona o cosa ir por un determinado camino o dirección acompañar con la vista a un objeto que se mueve e ir en compañía de uno digo no sé si wikipedia no puedo puedo darte es que eso en el griego lo tradujeron como y significa y si habla de una relación de incluso de un tema militar de estar bajo la autoridad de alguien de una comunión de estar acompañado pero repito para la gente nueva el diccionario te dice que significa seguir por eso la vida cristiana no es una religión es seguir a Jesús detrás de alguien seguir su camino acompañarle ir en compañía de me encanta nuestro idioma Dios lo permitió para poder comunicar y entender su verdad quiero terminar con esto la red de esta semana recuerda entiende deja que cambie tu vida recuerda hay una relación entre el salmo 23 6 y apocalipsis 21 26 no esperes no esperes experimentar la ciudad jardín con Dios por siempre si no experimentas el descanso la guía la dirección la formación la protección el disfrute el estar bajo su autoridad el ser confortado que hoy ofrece Jesús como pastor entiende andar con Jesús aquí es lo que garantiza una eternidad con él allá y deja que cambie tu vida da testimonio de donde andas con Jesús hoy si en grupos de conexión y quizás lo que esto va a ser una rara pero más allá de cómo que cambió lo que sea es ok den testimonio si tienes relación con Jesús pues tú tienes algo que te dijo que tú le dijiste que él te dirigió confirmó afirmó corrigió animó estimuló consoló prometió ¿sí? ¿en dónde estás hoy con Jesús? ¿qué te ha dicho en su palabra? ¿cómo lo estás experimentando esta semana? ¿estás más pegado? ¿estás lejos? ¿estás frío? ¿estás distante? ¿estás alejado? ¿dónde estás con él? porque mi anhelo es que grupos de conexión esta semana se vuelva se vuelva un recordarles que grupos de conexión no es un grupo para poder nada más hablar del pecado sino dar testimonio y animarnos unos a otros a andar con Jesús arrepentirse es parte de andar con Jesús no puedes andar con Jesús si estás con un estilo de vida opuesto a Jesús vamos tres tres andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo está difícil pero grupos de conexión necesitan este espacio en el que hermanos y hermanas se reúnen para poder verdaderamente estimularse al amor de las buenas obras y dar testimonio de lo que Dios está haciendo con ustedes mediante ustedes habitar en él seguirle a él así que déjame ahora para terminar estamos ya por terminar nuestra serie máximo dos domingos nos quedan así que recuerda vamos a transicionar al sermón del monte Mateo 5 y vamos a hacerlo en NBLA así que puedes pedir tu biblia NBLA para que con el precio que nos está dando la editorial puedas accederlo y conectarte con nosotros y déjame orar para poder resolver esto con el Señor y orar por ti y por mí que Dios nos conceda una vida que haga evidente que andamos con Él por siempre empezando ahora Señor gracias por tu palabra gracias por Jesús gracias por llamarnos claramente a algo y no es una lista de cosas a hacer es primeramente a una persona a quien seguir y a tener comunión íntima gracias por MacArthur que lo dijo de manera increíble esa ciudad tiene como gloria todo eso que está increíble sí pero el que habitaremos en comunión íntima contigo para siempre gracias por este mundo como está hoy porque nos recuerda que no somos de aquí así que gracias Señor por permitirnos invitarnos a vivir acorde con como diría tu palabra con que somos peregrinos y eso afecta mucho como vemos lo que hacemos y a donde nos dirigimos así que Rey bendice a cada oyente con la convicción correcta de saberse invitado por ti el motivo apropiado para hacerlo Señor y la fidelidad porque andamos con aquel que es fiel y entonces habrá valido la pena este tema Señor y gracias por que mientras estoy hablando Jesús promete que está preparándonos esta ciudad para nosotros que increíble por eso somos hospedadores porque lo aprendimos de nuestro Rey Jesús así que Señor te adoramos y queremos hacerle evidente que te amamos y en Cristo Jesús oramos amén te veo en la próxima semana Dios te bendiga y en la próxima semana y en la próxima semana y en la próxima semana